Buenos días amigos, que frío, que frío, tremendo el frío que hace, me han traído acá, a ver si ahí está, EcoSport, una linda EcoSport, pero a la miseria gente, a la miseria con los cables, no se puede creer lo que es esto, y bueno, me dice el cliente que la llave de luz no acciona nada, no prende ni la de tablero, ni la alta, ni la baja, digo, bueno, debe ser algún problema general, algún fusil general que alimente la llave, así que me puse a mirar acá, bueno, primero me puse a mirar, miren lo que es esto, primero les quiero mostrar, este es un relay de electroventilador, ahora le vamos a soldar acá, todas estas conexiones se las vamos a arreglar, pero bueno, es lo primero que mire, ven, las entradas principales, y están todas bien, estas las vamos a encintar todas, ahora les voy a mostrar como van a quedar, y bueno, eso como está bien, me voy a ir adentro, ¿no? Bueno, como ven, ven que el vehículo da contacto, pero no prende ni alta ni baja, nada, así, él me dijo que en algún momento se había parpadeado la llave, quiso como apagar, prenderse, bueno, miren, les quiero mostrar lo que es esto, por dónde vienen los cables acá, nada, es increíble esto, acá el despilote que tiene, jamás vi algo así, le digo la verdad, revisé todos los cables por acá, todos los fusiles, uno por uno, el térmico este, nada, después muevo este cable, que es el que va a la llave de luz, saque las tapas, ¿no?, y observo que acá, amigos, miren, ahí anda todo, a ver si se sube, miren, alta y baja, Ahí la luz de De tablero No se observa bien porque bueno Porque alumbra el teléfono y es de día Pero ando Y bueno, volviendo a la llave Miren amigos, que tenía La traba rota Y estaba salida Apenita Eso bueno, porque la columna esta Claro, cuando han movido el volante Se ha salido Y al estar la traba rota Así que Miren que pelotude que era Que se yo Como para que lo tengan en cuenta No se, no he visto en otro auto que Tenga la traba rota La verdad que no he visto en otro coche Que tenga eso, pero bueno Por si le llega a pasar Es en el caso de que no prenda nada, nada Nada Así bueno, ahora la voy a pegar con algo Le voy a poner un pegamento acá Algo Algo voy a hacer Y bueno Ahí estamos Bueno gente Ahí está Enchufada Le metí Antes de enchufarla un poquitito En el canal La clavé para dentro Cosa que entre el pegamento dentro Y le hice una costurita acá De plástico Como para que no se salga Le encintamos todo con tela también Le acomodamos un poco acá Soldamos uno Esto también se lo amuramos Que estaban los tres sueltos Hicimos tipo como una fusilarita Agarrado todo junto Y eliminamos algunos cables Que estaban de gusto acá Esto no es nada original Pero bueno Ahí le acomodamos algo Que no estaba el problema ahí Pero bueno Termina Una tontería Como vieron La picha corrida para atrás Se ve que cuando la columna La levantaban Porque es columna que se levanta Y al estar la traba rota De un vehículo tan manoseado Bueno ahí dejó de Se salió Se corrió apenita para atrás Y dejó de funcionar la lucha Y bueno Es un caso muy raro Muy raro Pero bueno Sucede Por ahí Si les pasa La misma llave para el Ford Fiesta Creo Corresponde a todos los vehículos Con ese tipo de tableros Y bueno Y varios formatos Así que Y gracias por ver mi video Y hasta la vista